Música Hola, 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 hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Estamos aquí En un capítulo más De Pokémon Stone Dragon No es loco Y bueno, me di cuenta de esta gente Y me di cuenta de esto, miren Mis Pokémon se acuerdan automáticamente Mis Pokémon se acuerdan automáticamente Después de la lucha contra estos 3 Me curaron mis Pokémon Me parece genial porque ahora vienen muchas luchas Por lo que veo Así que bueno A ver, hazle martillazo a Magmar Que me parece más peligroso Y tu Hyper Boss, a ambos A ver si te cargas por lo menos a uno O sea, con el martillazo me refiero, ¿no? Bien Y ahora sí, un martillazo Y uno de Hyper Boss Perfectísimo Pero vamos a intentar, como les dije No pasar No pasar con la cámara rápida Si hubiera pasado la cámara rápida Ahorita ya hubiera acabado la Casa de Vitoria hace rato Pero bueno El equipo creo que es apoderado de la cueva Ya, ahorita me lo estoy reventando, hermano Y ahora me recalgo un Un Gasmur de Jajas Me parece correcto Ay, no uses el repelente, boludo Bueno, no importa, no importa No importa porque Trato temprano se va a acabar el repelente Y vamos a reventar a estos dos Tú a ti Tú a ti Tú a ti Y tú a ti Y tú a ti Y tú a ti Bien No Me lo puedo creer No conces de usar tu tontería Joder 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 Pfff, carajo, hermano Qué sustoate Cambiamos Cambiamos a Daniel Y vemos qué ocurre Pinche esfuerzo, eh ¿Qué es esto? Piedra, hoja, hermano Nunca me dieron la pinche piedra fuego Yo creo que la piedra fuego Sí me dieron en alguna parte Pero me la salté Así que bueno A ver, no había más camino por este lado A todo esto Porque no me fijé bien Por estar pensando en la piedra Al parecer Porque había estas cuevas Escondidas por ahí Y tengo un problema Pero bueno Me alegro de que Pero por aquí ya peleé Sí, pero aquí ya viene Me alegro de que la caja de victoria Sea una caja de victoria Como tiene que ser, hermano Incluso con equipo rocket incluido Me parece completamente correcto Mordisco para ti Ya estás muerto Pico de taladar para ti Ya estás muerto ¿Verdad? Bien Se supone que Slow Pro Es muy lento Así que debería pegarle Primeramente el mordisco Y no mueres Uy, me di a mí primero Mmm Happy Shower Cambiamos de liana Por si acaso Y pico pico Teníamos que cambiar Porque un ataque eléctrico Le revienta A Domínguez Listo Que sea lo que Dios quiera Avalancha para ambos No sé si le haga tanto Avalancha Y todo gastable para ti Listo Uno muerto Saca otro Pokémon Que sea eléctrico Bueno No es tan útil No es tan útil La verdad Para Se parece que un short Y no le dio Deja de pensar Avalancha Y tú Garra Dragón Bien Le bajé bastante Ok El payaso Ya está Bueno Un elito Un estrés Menos Eso Es que eso Tiene que haber pasado Desde el principio Del juego Pero bueno Le decimos A recluta Hija de puta No No más repelente Es muy amable Ey Hola Bien 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 Porque me derruta Sudo Qué feo Ahora Gamosle un buen disco Si esperamos no matarle Bien Un poquito más Bien No Perdón Es acá Acá No me digas De eso hermano Va a decir Que tengo Cinco ultra balls Justo para Bien Bien Sudo Aguado Vamos a llamarla Me alcanzará Sudo Aguado Si me cansa Siempre hay que ser Tener un sudamudo Y ponerse Sudaguado Ya que tenemos la oportunidad Nunca lo voy a usar Pero bueno Sudo Aguado Listo Sudaguado Solamente porque Haggard le pusiera Como Pokémon Del equipo Pero bueno A ver A ver Vamos a Ir a Vag Y vamos a usar Super Repel Listo Por aquí es por donde vine Hay dos Caminos Por este lado Tiene un ser Estrica Justo para que Más que me pueda Vencer Qué estúpides Y vamos con Iriano Terremoto Hay que aprovechar Los terremotos Cuando podamos Usarlos Wey Perfectísimo ¿Cuál? No me fijé Es que tengo que Dejar de usar El dedo Muy bien ¿Por qué? Interesante Bueno Soy más rápido Nivel 75 Con la tontería Cuidado Que me hace Un hidrobomba Bien Y con esto Está muerto Perfectísimo Mal dedo Mal dedo Este dedo Es el que hago Con este dedo Así que mal dedo No tengo que usarlo Nunca más en el juego Ok Vamos a curar Porque estamos en problemas Perfectísimo Ahora A ver Por aquí Ni nada Que me regalen Allá Hay una pokebola Por allá Abajo O sea Esta Super Peplos 2 Perfectísimo Hermano Esto sí es útil Me parece que esta chica Es la que estaba acá ¿No es cierto? Es la misma ¿No es cierto? Mira Esta va acá Aquí está esto Como laguna Sí No sé cómo esto es posible Pero bueno Parece que le salieron mal Los cálculos del juego Pero bueno No importa Porque al final de cuentas Está bien hecha la calle Victoria Pensé que iba a ser una mierda Como en Pokémon Sol Y Pokémon Luna Que es una mierda Como todo el pinche juego Como todo Pokémon Ultra Sol, Ultra Luna Sol y Luna Son caca Caca absoluta No tuvieron imaginación Y tuvieron que hacer Pokémon Tipo Lola En vez de hacer Pokémon Menos nuevos Bueno Justamente Esos son Pokémon nuevos Pero Ustedes me entienden ¿No? Sur para ambos Y una Hyperboss Para ambos Qué chulis Esperada Me bajo una Me bajo dos Me bajo tres Me bajo cuatro Me bajo cuatro Ok Falló el ataque espejo Obviamente Porque todavía no ataco Pero casi que pillo Es más rápido que yo Y con su rumor En los dos ¿Verdad? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿No? Bien Pide Jod Gran Pokémon Mejor persona Y se cura la vida Y es mi culpa No, no es mi culpa Todo bien Porque el Hyperboss Le afecta más Según siga usándolo Creo ¿Verdad? ¿O estoy loco? Emite un fuerte Y relajante grito Que impacta No Había uno Creo que era Echo Boss Echo Boss Creo que era Que mientras más veces Le hago Más veces O sea Más daño hace A ver Lucha más por ella A ver El Equipo Rocket Para despegar No leí lo que dijo No, no importa Tampoco Surfe Bien Recuperation Surfe Entonces Adiós No No leí otra vez Leí otra vez Y le damos Ordoñe Granizo A ver No uses el dedo No uses el dedo No uses el dedo Fight Chamarada Solamente para bajarnos La vida Ahí podemos hacer Por ejemplo Ahora Me reviento Perfectísimo Se dan cuenta Que uno Sin poner la velocidad Se demora muchísimo Si distra el Equipo Rocket Fue vencido otra vez Es un super histere Ah, está en Español de España Está en Españolísimo El Equipo Rocket Despega otra vez En Latinoamérica Es Fue vencido otra vez El Equipo Rocket Fue vencido otra vez A ver Déjame pensar Mordisco Para el Gengar Y tú Hiperboss Para No Hiperboss no Hiperboss no Porque no le afecta a Gengar O sí No Mordisco 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 Para Gengar Pico Talagro Para Tu canado It was at this moment That he knew He fucked up Pico Me Pico 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 L Es que no me lo puedo creer Es que así uno no se lo puede creer Es que es una locura Es una puta locura Me he quedado sin otra vida Por el mismo destino del Gengar No sé ni qué No me fijé ni qué pinche Pokémon Me he quedado con un Gengar Mejor este Y tú Hiperboss Es que no me lo puedo creer Un árbol ¿Para qué aquí hay un árbol? Dígame ¿Para qué aquí hay una fincha un árbol? Es que igual ya no sirve que esté curado Porque está muerto Ay, Daniela, Daniela ¿Por qué te pasa eso a mí? ¿Por qué te pasa eso a mí? Roberto 93, 2018 A ver, aquí no hay dos caminos Acabo de bajonearme estúpidamente Esa Pokémon Bueno, parecía Master Ball, pero no A ver, por aquí no hay nada Yo voy a necesitar Me quedé sin querer, güey Venga a hacer la lucha Ahora sí voy a ponerme la velocidad de la velocidad Porque estoy a la mierda de esto La verdad ¿Cuál? No me fijé cuál Mega Altaria What the fuck ¿Qué hace? No sé ni qué hace No me importa Vete de aquí Déjame más A ver A ver ¿Qué es esto? Polvo Energía Qué inútil ¿Quieres luchar? No tengo Pokémon Tipo agua Bueno, tampoco pasa nada Porque tengo esta cosa, ¿no? Cualquier que sea Tipo Roca No, me lo creo Esto lo mata a cualquiera Bien Mega Vidri What the fuck Muertigual Siguiente Aerodactyl Hojas Sable Bien Muerto Ahora sí Déjame ir a curar a los Pokémon Con toda tranquilidad Con toda bondad Eso Listo Después curados Y batalla contra Giovanni Con un Pokémon menos Con cinco Pokémon Loco A ver Pokémon tipo agua ¿Qué podemos hacer, chicos? Vamos a terminar esta parte De la clase de victoria Y vamos a pensar Qué hacemos Y a cuál le ponemos, ¿ok? A ver Otra vez del equipo Rocket Quienes causan problemas Y se le ponen en camino No voy a dejar que salga Cuánto valor Pero salgas capaz De vencer al líder Del equipo Rocket Mi objetivo es liberar a Scrum Rápido ayuda En Ciudad Wall Así que ustedes lo tienen Y no descansaré Hasta rescatarlo Si eso querías Por culpa de Scrum Tu derrota es inevitable ¡Scrum! Bueno, no es la primera vez Que voy a vencernos Cálmate Si usas todo tu poder Podrías destruir el mundo Scrum, esta vez Él tenía razón Tranquilízate No te da más Que te voy a salvar Admiro tu valor, Tri Lograste calmarlo Pero no dejaré que arruñes mis planes Te mostraré todo mi poder Y tienes Cinco Pokémon Cinco pinches Pokémon Estás seguro que todos son Pinches Pokémon Recúperate la concha de tu madre Ahí está Estás seguro que todos son Pinches Pokémon legendarios Estoy segurísimo Un Darkrai Un Mew Espera, va a ser Mew Mew Son cinco, ¿no? Mew Darkrai Resecron y Reshiram Listo Eso creo yo A ver Mew Cordoyes tiene Tiene ataque siniestro este Y su juego Tiene como Cincuenta mil Returar todos Pero bueno La cosa es No dejarle rojo Para que no los use Siguiente es Lugia No me la esperaba Esa ni no me la esperaba Pero bueno A un Dragón Agua Voy a comenzarle Con un Dragón Planta A ver Hidragoma No me importa Listo Y con esto No es efectivo Dragón Vuelo Ese no me la esperaba O sea que Lugia no es Dragón Agua Ya pensé que era Dragón Agua Pero entonces Si no es efectivo Entonces es un tipo Dragón Volador ¿No es cierto? O Dragón Yero También podría ser Que es otra Mewtwo X What the fuck Seguimos teniendo Ordóñez Con su Con su mordisco Ay Verdad Ordóñez Es tipo Tipo siniestro Tipo Perdón Tipo What ¿Cuántos videos me quedan Minicorte Voy a ver cuántos videos me quedan Porque estamos aquí en problemas No me acuerdo cuántos videos nos quedaron O sea no minicorte Perdón Solamente voy a ver aquí Nos quedaban cuatro vidas Y ahora nos quedan dos Vaniela y Ordóñez están muertos Mega Mewtwo Tipo chico lucha Mega Mewtwo Mega Mewtwo X es tipo lucha ¿No es cierto? Entonces si le hago un vuelo Ay Como se suben las cosas Loco Muérete por Dios Eso Bien aguantado Bien aguantado Perrita A ver Bien Bien la concha de tu madre Cuatoca Venga mi tuya Necesito A ver Ordóñez y Daniela están muertos Es que no sé Loco Vamos con los amigos Es el Pokémon más fuerte que yo tengo Loco Guarda Dragon A ver Está muerta la perra Vamos Vamos la concha de tu madre ¿Quién falta? Se le cargaron Se le cargaron Ordóñez Loco Se le cargaron Ordóñez Hermano No creas que esto acabó Loco No quiero volver Nunca más de mi vida Solamente Se le cargaron Loco No 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 Vamos a ponerle Niga Espero que nadie se Se enoje por eso Mierme en un drama Por eso Y no quiero luchar más por Dios Switch Vamos Pokémon Muerte Loco No me lo puedo creer Es que me confié demasiado también Fue mi error por confiarme demasiado en un En un En un En un Hagroom Que no es un bloque O sea no es un juego oficial Entonces por eso me confié demasiado Y perdí mis esperanzas de la vida Pero bueno Joder loco A ver dos Pokémon menos que son Ordóñez Y Daniela Y dos vidas Me quedan dos vidas Y también Y también está Una poción Es que Qué estupidez Ojo Que este me revienta No pero yo también soy También soy Bien Justamente Cuando tienes que usarlo Lo usaste hermano Me parece correcto Muerte Yazo Sobre eso faltaba A ver A ver Tipo fuego Eliana Terremoto Y se murió Perfectísimo ¿Cuál? Terremoto Y Mátalo Bien Bien Ahora si me dejara salir Por favor ¿Qué pasa? Ya Se murió hasta la salida Qué estupidez Ruta 23 ¿Puedo atrapar aquí Pokémon? ¿Puedo ver el mapa? A ver Bach No es Bach Perdón Pokémon Pico pico No vuela no Sí vuela sí Ruta 22 Ah no pero Ruta 23 Creo que se trape Pokémon Ruta 23 entonces Turno ball Inútil Bueno voy a seguir usando Repeliente para 5 superposos No me es útil Adiós señor No quiero pelear No me la Profesor por favor A ver Bien Carbominable Es que ¿Por qué me están muertos? Loco Ah es que siento que me va a reventar Bien 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 Tucano Hems ¿Por qué va? What the fuck Guardar Bien 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 hermano Bien Por favor Solamente quiero correrme la vida ¿Cuál? ¿Cuál empe? No vi No vi No vi Qué metedora Pero bueno No La concha De tu madre El boys 5 Pokémon Glacium Tipo hielo Vamos con Rivera Pajo Bien Pikachu Vamos con Elianda Terremota Ya Siguiente Ya qué bonito Amo más no Vamos con Oh no Está muerto Amo más no Vamos con Rivera Tajo Bien Listo Vencimos En serio Lucario Lucario Es verdad Tenemos un Lucario Por ahí A ver Venga A ver Déjame pensar Bien Pangoro Vamos con Pico Pico Hyper Boss Es que cuando Cuando pasa esto Es cuando Cuando lloro Tairán y tal No tengo tipo agua Tairán y tal Es tipo roca tierra Creo No lo sé Vamos con Domínguez Que le puede hacer Esto Bien Siguiente Hunter No tengo ordenes que tiene ataque tipo siniestro hermano Bueno Ataque tipo fantasma no le afecta Pico Otro lado Bien Bien Primero domínguez Perfecto Que haya ese Lucario ahí Cuidado 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 Permiso Esa es Ay no ¿Qué quieres ahora? Ya Perciba una línea de Pokémon Oh También aprovecho para felicitarle por haber llegado hasta aquí Gracias Creo que te mereces un premio Pokémon Pokémon Cigarra de WTF O casi lo olvido Todo era mi hijo que te estaba moviendo eso de ti Quiere que des lo máximo que llegas adelante Y te da este Pokémon Que chiste Cigarra Pero ya tengo tipo de dragón Así que Bueno Pues chicos Vamos a dejarlo por aquí Solamente quiero dejar a mis Pokémon muertos Como muertos A ver aguanta Vamos a hacerlo a mano Perdí un Pokémon tipo fuego Y perdí un Pokémon tipo agua veneno Recordemos eso Tengo dos vidas Y necesito un Pokémon Y necesito un Pokémon Porque podría ser este Veneno Creo que podría ser tú Ahorita aquí ya estamos ¿No es cierto? ¿Podría ser tú? Ustedes dos podrían ser Es que necesito tipo fuego Loco En tal caso podemos poner a Gabriela Que ahora Hasta que evolucione Y a Dino Y a Dino Bueno Lo pensaremos pronto chicos Hay que volver a Organizar la El equipo para Para la liga Y nada más Un saludo de género para todos chicos Nos vemos en el próximo capítulo Y adiós amigos Bye